Chévelo, ayudándolo a levantarse, porque imagínate, aquí improvisando, pero nada, la discoldinación, tú sabes que eres chía del próximo año, viene Maduro, ¿no es esto? No, el próximo año lo pones. Sí, aquí estamos dando los previos para este gran desfile del conglomerado La Dominicanidad, aquí en Palma de Mallorca, Isla de Baleares. Esta es la carroza, que es auspiciada por Mama Juana, el restaurante de todos los dominicanos, también el punto, y nosotros la gente que somos duros en andamio aquí en la isla. Ok, dándonos los inicios, previo para lo que será el carnaval 2015 en Isla de Baleares, el mejor carnaval de la isla, llévatelo. Y con caché, y nos vamos vestidos de diablo hoy, a este carnaval 2015. Esto va para los dos. Está domingo 27 de febrero, por aquí lo hacemos el 15, para robarnos unos cuantos días, porque estamos en España. Hombre, el artista, Sefraín, Sefraín, la impresión, explícame. Hombre, se trata de hacer lo que se puede, tratando de hacer algo típicamente dominicano para todos nosotros aquí en Mallorca. Y es soltándole, es soltándole, lo hagan. Y nada, para divertirnos un poco y además alegórico a la fiesta carnavalesca. Muchas gracias. Y amor. Eso, muchas gracias mi hermano Sefraín. Claro. Eso. Aquí está Gloria también, una de las propulsoras de esto. Gloria, ¿qué? ¿Una declaración? Me declaraciones, te va a mandar. Aquí están los chicos, el equipo de soporte. Esto va para YouTube, esto va a... Este es el equipo de soporte de aquí, del launch party del dominicano. ¡Ale! ¡Lo muevo! ¡Ajá! ¡Bájalo ahí! ¡Bájalo ahí! ¡Bájalo ahí! ¡Bájalo ahí! ¡Ey! 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 ¡Los veremos! ¡Hueva vaina! ¡Rueva vaina! ¡Azulito! 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 ¡Azulito!